Ahora sí A mí ya es imposible El vivir juntos tú y yo Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste malo Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos fui a caer Me relleva la tristeza Qué desgracia, qué torpeza Qué manera de perder Pero en fin Ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda, vete a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Que todo esto pasaría Como diablos fui a caer Me relleva la tristeza Me relleva la tristeza Qué desgracia, qué torpeza Qué manera de perder Pero en fin Pero en fin Ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda, vete a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios